Rosalía hace público su perfil secreto de Instagram, repleto de fotos que no dejan a nadie indiferente. Fotos con Raúl Alejandro, de sus viajes, de su día a día, de looks muy llamativos. Todo esto y más, en el perfil de Instagram que hasta ahora Rosalía mantenía privado. Rosalía. 3. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizada 26 de diciembre de 2021, las 14 y 47. Rosalía puede presumir de ser una de las artistas con más seguidores en Instagram. La cantante cuenta ni más ni menos que con 18 millones de followers que no pierden detalle de todo lo que publica. Ahora esos seguidores están de suerte porque Rosalía ha hecho pública una segunda cuenta de Instagram. Hasta el momento, no se sabía que la cantante tuviera un segundo perfil que mantenía en privado, y en el que comparte fotos mucho más personales que en el principal. Artículo recomendado. Rosalía y el mantón de Manila con el que rinde homenaje a Lola Flores en la gala MET 2021. Rosalía y el mantón de Manila con el que rinde homenaje a Lola Flores en la gala MET 2021. Ahora Rosalía ha decidido abrirlo y compartir así con todos un álbum de fotos que no deja indiferente. Porque si con las fotografías que comparten su perfil profesional ya sorprende, en este no es menos. De momento cuenta con 150.000 seguidores, pero la cifra promete ir subiendo en tiempo récord. Rosalía en una de las fotos de su cuenta secundaria de Instagram. Instagram arroba hola moto mami. Fiel a su estilo, Rosalía no deja indiferente a nadie con este perfil de Instagram. Las fotos que comparte dejan ver su lado más natural, y no esconde casi nada de su día a día. Lo que no se ve de las galas a las que asiste, los planes o comidas de las que disfruten el día a día viajes en avión privado, recuerdos de sus vacaciones o fotografías en las que aparece sin maquillar son solo algunos de los momentos que se pueden ver en esta cuenta de Instagram que permite conocer un poco más a una de las artistas españolas más exitosas a nivel internacional. A todo esto hay que sumar que esta cuenta se ha convertido en el escaparate perfecto para compartir su amor por Raúl Alejandro. Rosalía. Rosalía junto a Raúl Alejandro. Instagram arroba hola moto mami. La pareja de cantantes mantienen un noviazgo de lo más afianzado. Tan solo hay que ver las fotografías del perfil de Instagram de Rosalía para comprobar el amor que se procesan. Aunque hasta ahora siempre se habían mostrado muy discretos con su relación, gracias a este perfil secundario de Rosalía en Instagram queda claro que lo suyo va viento en popa y que son unos románticos.